Los operativos de vigilancia continúan en diversas regiones del territorio michoacano. Ahí va bien. Las fuerzas coordinadas que el fin de semana detuvieron a 18 presuntos delincuentes en dos operativos, continuaron este lunes la aplicación de la Operación Conjunta Michoacán. En una acción coordinada entre ejército y fuerzas federales y estatales, se logró ubicar en una brecha un laboratorio clandestino donde se elaboraba droga sintética. Elementos del ejército mexicano revisaron el predio y encontraron un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de droga sintética. ¿Por qué no te pones un cubrebocas? Fue asegurado en la ranchería Potrero Grande del Andanal, municipio de Charo, en donde se localizaron contenedores y 36 tambos con diversas sustancias químicas, máscaras antigas, tinas y quemadores de gas LP, ollas de presión, además de ventiladores y diverso material y equipo de laboratorio. Todo, materia prima e implementos fueron incinerados en el mismo lugar. El resto del material y equipo asegurados serán puestos a disposición de la gente del Ministerio Público Federal. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.